¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video lleno de información en este canal, El Salseo de Fran, como siempre, antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas a este canal para que te mantengas informado de todo lo que sucede en esta plataforma, sobre todo con el tema de Badabum. Bueno, pues esta semana ya vieron que con el tema de Badabum hemos estado, pero con todo, no se nos ha escapado absolutamente nada. Hemos hablado de Andrea Zúñiga, Carolina Díaz, de Víctor González, Lisbeth Rodríguez, del CEO, o sea, de verdad que si no te has enterado de todo lo que ha pasado con Badabum, no sé qué diablos estás esperando. Bien, ahora, hay este, por ahí, por ahí, hubo una que otra persona que se estuvo preguntando o tenía la curiosidad de saber cuáles son los requisitos que Badabum te pide para que tú puedas trabajar o pertenecer a las filas de la empresa Badabum. ¿Cuáles son los requisitos que Badabum a ti te solicita para que tú puedas ser uno de sus trabajadores? Una persona se tomó la molestia de enviarme una captura de pantalla de los requisitos que Badabum te pedía a ti si tú quieres trabajar en esta dicha empresa. Son, digo, no son requisitos que digas tú, wow, o sea, son unos locos, ¿no? Siento que, entre comillas, siento que eran requisitos que, pues, básicamente toda empresa de la magnitud que era Badabum te puede solicitar, pero nunca, este, pero la gente que entró a trabajar en dicha empresa, pues, nunca, nunca, este, se imaginó qué era lo que realmente te podría haber sucedido por estar trabajando dentro de esa empresa, ¿no? Bien, les voy a leer los requisitos como editor de dicha empresa, porque estos que me mandaron son requisitos para ser editor de dicha empresa y camarógrafo de dicha empresa o algo así por el estilo. Ahora, como talento de la empresa, como youtuber, como este, como talento, evidentemente, los requisitos yo creo que eran mucho, mucho más, más fuertes, ¿no? Bien, vamos a leer los requisitos y vean usted, dice, ahí, ahí lo comenta, dice, oportunidad de trabajo en Badabum solicita editores de video. No me imagino esta, este, este, este post pegado en un periódico de allá de Tijuana diciendo que Badabum solicita trabajadores, o sea, esto, se supone que esto lo lo deben de comenzar a hacer dentro de poco, porque obviamente sabemos que Badabum va a cambiar a muchos talentos de la empresa y va a cambiar a editores, camarógrafos, va a cambiar básicamente a todo el mundo porque se supone que se quieren, quieren renacer con una nueva empresa llamada Badabum 2.0, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que nos han comentado, eso es lo que se ha dicho en estos últimos días, ya que Badabum vimos que el día de ayer, este, subió un video donde básicamente Badabum ha cerrado sus puertas y todos sus trabajadores se quedaron sin empleo. Bueno, si tú en algún momento quisieras tú, este, si en algún momento Badabum requiere de los servicios de alguien, aquí vas a tener más o menos una idea de lo que Badabum te va a solicitar para que tú puedas trabajar con ellos. Bien, dice, requisitos, requisito número uno, experiencia en edición de videos, creación de contenido digital con un enfoque viral, experiencia de un año. Cuando dice con un enfoque viral, yo creo que se refiere a lo que dijo Jesús, el Chinchillas creo que le llaman, que debes de ser muy inteligente para pensar muy, pero muy bien, qué video puede llegar a ser viral en la plataforma o en cualquiera de las plataformas para subir videos. O sea, básicamente tienes que tener la experiencia de saber cómo hacer viral un video. Eso lo veo un poquito complicado, ¿no? Pero, pero sí, sí hay gente que tiene esa capacidad, como por ejemplo Chinchillas, que lo comentó que él fue el de la idea de crear el programa de Infieles, que fue la serie de Infieles, perdón, que fue la serie que básicamente hizo que Badabum despuntara y se convirtiera, por desgracia, en el canal de habla hispana más grande de todos, ¿no? De habla hispana. Requisito número dos, manejo de paquetería Adobe Premiere, Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Photoshop, Illustrator, avanzado. O sea, si tú eres un así como que de los que saben de Photoshop, saben utilizar esos programas, pero si no tienes así como que, como que no tienes cómo demostrar que realmente eres profesional, mejor ni lo intentes, ni te les presentes porque te van a dar una patada por el trasero. Requisito número tres, experiencia en producción de videos, operar cámara de video profesional. Bueno, yo creo que esto de operar una cámara profesional no debe ser muy complicado si te tomas el tiempo de entrar a cursos de cómo manejar una cámara de este tipo, ¿no? Yo creo que lo puedes hacer. Eso yo creo que no es muy complicado. Corrección de colores es el punto número cuatro. ¿A qué se refiero con corrección de colores? La verdad, disculpen mi ignorancia, pero yo no sé a qué se refieren con corrección de colores. Si alguien me lo puede dejar aquí en los comentarios para que yo lo pueda ir a leer y sacarme de mi ignorancia, se los voy a agradecer. Punto número cinco, dice, requisito número cinco, perdón. Licenciatura en comunicación, ingeniería multimedia, cineasta o carrera afín. What the fuck? Licenciatura tienes que tener para poder trabajar en las filas de Badabun. Yo quisiera saber si realmente de los todos los que estuvieron trabajando dentro de esa empresa como editores, como camarógrafos, realmente todas esas personas tenían una licenciatura. Yo lo dudo muchísimo. No sé ustedes, pero a mí me da dudas de que la verdad tuvieran su licenciatura. Yo creo que era gente que tenía mucha experiencia en el ramo y yo creo que fueron contratadas. No, dudo que algunos tengan su licenciatura. No, no estoy diciendo que no, pero no creo que todos, la verdad. El requisito número seis, seis, ser creativo. Evidentemente, para poder trabajar como creador de contenido, pues tienes que ser una persona muy, muy creativa y al nivel de Badabun, demasiado creativo que incluso tengas que engañar y mentirle a la gente. Hasta ese grado tienes que ser creativo. Número siete, responsable. Tienes que ser una persona responsable. Básicamente eso en cualquier trabajo. No tienes que ser responsable en el trabajo. Eso es normal, básicamente. El requisito número ocho, capacidad para solucionar problemas. A ver, capacidad para solucionar los problemas de este, de mi trabajo, de lo que a mí me corresponde hacer. Yo no me voy a poner a solucionar problemas ajenos, por ejemplo, como lo que le sucedía al señor Víctor González, que Víctor González, pues básicamente cada vez que Badabun se peleaba o el señor Dross se peleaba con el CEO de Badabun, el que salía a resolver los problemas del CEO era el señor Víctor González. Si, si de eso hablamos, la verdad no me interesa, pero si se trata de resolver mis propios problemas, adelante. Con todo gusto yo acepto ese requisito. A ver, requisito número nueve, trabajar bajo presión. Bueno, esto básicamente en empresas de talla bastante grandes, donde se requiere, donde trabaja muchísima gente, pues es normal, ¿no? Siempre te dicen que trabajar, siempre te solicitan que tienes que ser una persona que sepa trabajar bajo presión. En este caso, pues Badabun es una empresa que ya vimos que realmente a muchos de sus creadores de contenido los hacían trabajar bajo mucha, pero mucha presión, pero exagerada, ¿eh? No crean una presión de esa de que, oye, ya terminaste esto y a la hora viene, oye, ya terminaste eso. No, era una presión constante que incluso algunos de ellos dicen que se llegaron a enfermar por tanta presión que tenían dentro de la empresa, sobre todo por el CEO. Es que todo mundo culpa al CEO que estaba ahí en ese momento, que sigue estando. Yo digo que sigue estando, solo que simplemente nos quieren hacer creer que realmente ya lo echaron de la plataforma. Dice, requisito número diez, contar con tiempo completo, papá. Nada de que, oye, este, me voy a ir, mañana no vengo, este, ¿sabes qué? Necesito dos días. Nada, papá. Trabajas tiempo completo. Así tengas que trabajar de lunes a domingo. Punto. Se acabó. Incluso en el video que subí yo el día de ayer, Badabun, supuestamente el chico no les daba básicamente vacaciones de diciembre, que normalmente, pues, por ley las tienen que tomar mucha gente, ¿no? Para estar con su familia, para pasar el veinticuatro, el treinta y uno. La verdad, el chico no comentó si les daban la oportunidad de pasársela con su familia el veinticuatro y treinta y uno. Yo creo que sí, no creo que sea tan mal pedo la empresa, que no los deje, no los deje, este, estar con la familia. Pero, pues, sí, está un poquito, digo, los requisitos, no los veo así como que muy, este, muy exagerados. Están como que en el rango de lo correcto que una empresa te puede llegar a solicitar. El punto es que tú, cuando entrabas en esa empresa, pues, las cosas no eran así. O sea, realmente no era tal cual como ellos te lo están pintando aquí. Ya vimos que las, las cantidades de, de, de tonterías que estuvieron saliendo de la empresa. Ahora, lo que yo no sé, me gustaría saber cuáles eran los requisitos para ser talento de la empresa. O sea, ser un youtuber de la empresa. Yo creo que los requisitos iban a ser todavía mucho más complicados, sobre todo con las mujeres. Recuerden ustedes que el tema de este, del CEO de Badabun es un poquito ahí perturbador porque a las mujeres, pues, las trataban no muy bien. Tiene un historial bastante negro de que a las mujeres las trataba del nabo. Incluso, ustedes están viendo aquí, en, en esta captura de pantalla, de que, pues, allá abajo, si se dan cuenta, hay una chica que le, le hace un comentario a este post donde le dice, no quieres que también yo vuele. Y abajo, es, abajo, supongo que el que le contesta es el señor César Jiménez. Y, pues, ya vieron que lo, 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 lo que es lo que le responde, le dice, ¿sabes qué? Para trabajar aquí, no por nada somos la empresa número uno de habla hispana. O sea, para trabajar ahí, necesitas cumplir con esos requisitos al respecto. Bueno, estos son los requisitos que Badabun te solicitaba a ti para pertenecer a las filas de esta empresa. ¿Qué opinas de los requisitos que Badabun te solicitaba? Si alguien tiene la posibilidad de conseguir los requisitos para ser talento de la empresa, me encantaría poder saber cuáles eran los requisitos. Porque, pues, por lo visto, en mujeres debe ser lo mismo que te solicitan cuando tú quieres entrar a la televisión. Ya vieron que en la televisión la mayoría de las mujeres, pues, les piden que se cuiden mucho, que tengan buen cuerpo, mujeres guapas, ya saben todos esos temas. Y por lo que hemos visto y oído del señor, del CEO de Badabun, pues, yo creo que los requisitos esos eran muy indispensables en una, en una mujer. En fin, chicos, como siempre, si el video te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que sucede en esta plataforma. Sin más que decirles, se despide de todos ustedes, su amigo Frank, del Salseo de Frank, y nos vemos en un próximo video blog. Bye, gente.